Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío Y suena la sirena Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me vayas Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo ¡Nada! ¡Nada! Ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me vayas 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 Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando solo Siempre, siempre me vayas Siempre, siempre me vayas Siempre, siempre me vayas Gracias.